Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti son los mensajes de los ángeles para este mes. Scorpio, vamos a hacer una lectura para todos los géneros, así es que adáptala, espéjala a tu situación, al caso que estés viviendo, a tu historia. Y será también una lectura para Scorpio en Sol, Ascendente, Luna y Venus, y puedes agendar conmigo tu lectura personalizada, toda la información está en la descripción de este vídeo. El amor parece que está rondando la vida de todo el Zodíaco, el Zodíaco se ha visto imbuido por el amor, el As de Copa sigue saliendo en todos los signos y Scorpio no va a ser menos que nadie. Scorpio me dice, llega a tu persona o regresa más bien una persona que se alejó de tu vida y viene dispuesto, dispuesta a darlo todo. Después de una etapa de separación, una etapa de distanciamiento, regresa esta persona. En primera instancia va a tantearte, a ver si es el momento propicio, tal vez con una conversación que no tenga mayor sentido, que tú digas, pero para qué me llama, para qué me busca, porque está cerca de mí. Algunos signos que se pueden ver en esta primera parte son el signo de Piscis, pero también vamos a incluir a Cáncer, ¿sí? Así es que esta persona viene a probar suertes, a ver qué pasa en este acercamiento hacia tu vida. Y yo creo que viene con las mejores intenciones de romper con un distanciamiento, de que pronto puedas estarte decidiendo por un retorno. Y tenemos a Libra, tenemos a Leo, y vamos a ver justamente qué es lo que va a hacer Scorpio, si le vas a dejar pasar esa frontera. Viene con la mayor de las intenciones, con las mejores intenciones. Viene también a hablarte de ciertos cambios que ha hecho en su vida. Y se muestra como alguien que prosperó, como alguien que cento cabeza, como alguien que ya por fin decidió una separación, un divorcio para aquellas personas que estaban comprometidas. Que se graduó, que ascendió, que encontró trabajo. Hay diferentes situaciones que viene trayendo para justamente pasar la frontera contigo y que te decidas por él, por ella. Tauro, me dicen. Entonces, en esta situación, yo veo a Scorpio que se lo piensa mucho. Yo veo a Scorpio que no deja mucho pasar esta situación, porque yo para mí, Scorpio está ya mirando de cara hacia algo nuevo, hacia otra persona. Y Scorpio puede ya estar en contacto con alguien que le mueve el corazón. Para mí es alguien que Scorpio ya conoció y por quien se está decantando más que por alguien pasado, ¿ves? Entonces, yo creo que Scorpio va a jugar bien sus fichas y se va a ir a por lo nuevo, a por lo diferente, a por aquella persona que le presenta un poco el destino. Yo sí creo que hay algún tipo de conversación que va a ser un poco dura, esta conversación y que le vas a decir, mira, yo ya estoy a por otros temas. Yo contigo lo pasé mal, me engañaste, fuiste desleal, me dejaste tirada, ¿no? Y yo ahora estoy en otra cosa, yo ya encontré a alguien más. Ahí está. Y si hubo deslealtad, ¿vale? Sobre todo en ese caso, tú prácticamente no te lo vas a pensar dos veces y vas a dejar atrás a esta persona. Te abres camino en otro tipo de relación, te abres camino en otras situaciones y circunstancias. Me hablan también de gente de Scorpio que tanto está decidiendo por una vida nueva y más bonita, como que también puede estar decidiendo por cambiar de vida totalmente. Por decirte, irse a vivir a otro país, irse a otro continente. Te veo como alejando tu vida totalmente de situaciones y empezando nuevos ciclos más amorosos, más bonitos. Yo veo no solamente perspectiva romántica de futuro, sino también una nueva vida es lo que se te abre. Acuario también está metido en todo esto. Entonces te veo, la verdad, dándote muy bien tu sitio, dándote tu espacio, pensando en tus nuevos planes, Libra Tauro. Y en comunicación con alguien que te hace sentir sumamente bien, sumamente especial y quien sí que está apostando desde el primer momento por ti. Es un mes también para realizar proyectos que te gusten, proyectos... Yo veo como si fuesen proyectos personales para ganar un dinero, un plus, para convertir tu hobby en un trabajo o dedicarte simplemente a tus hobbies, a lo que te gusta y a lo que te hace sentir como abundante en lo personal. Hay gente que se está decantando por la infancia, por criar niños, por tener hijos, que está en todo eso. Y sí que funcionará un poquito más adelante. Tal vez esta es la época de intentar quedar embarazada, embarazada. Y sí que va a haber ese bonito milagro. ¿Qué más? Vamos a ver qué más viene para ti en este tiempo. Ese cambio de vida, ¿no? Esa mudanza. Hay gente que, ya te digo, va a estar tratando de conocer mundo. Va a estar tratando de irse a vivir a otro país. Hay gente de Scorpio que dice, mira, aquí se termina todo lo que me daba este país, todo lo que me daba mi casa, todo lo que me daba mi gente. Quiero algo nuevo, quiero algo diferente. Y hay gente que emprende viaje. Hay gente que se muda de casa de los padres. Hay gente que dice, yo me voy a estudiar fuera. Y hay gente que literalmente quiere cambiar su panorama de vida. Y me parece ideal porque es como una especie de momento resurrección, viaje del inmigrante, ¿no? Y va a ser en el futuro muy exitoso. Aunque me dice, cuida los detalles. Cuida todo eso en lo que tal vez no hemos pensado. No lo hagas por un arranque. Hazlo muy bien planificado, ¿vale? ¿Dónde está un poco esa planificación? Que tal vez, digamos, no sabes todo lo que puede costarte estar fuera de tu lugar, de tu ambiente y salir adelante en otro país, tal vez, ¿no? Hay también quienes se queden, quienes intenten seguir su camino, ahí donde están. Igualmente viene un cambio de vida. Y en lo profesional hay la posibilidad de crecer en la empresa en la cual tú trabajas. Si soñaste alguna vez con tener un crecimiento, si soñaste con ascender, este puede ser tu año. Año de cambios, año de crecimiento, año de asumir nuevos retos. Sabes que también puede acercarse a tu vida gente que aunque te vea en pareja, para Scorpio que esté en pareja, se van a estar acercando. Y aquí yo te digo, todo esto viene de sorpresa, por más que estés en pareja, por más que estés casada, por más que digas yo, nunca lo haría. Cuidado, cuidado porque viene la tentación y viene en un momento inesperado. Tal vez viene en un momento en que necesitas un poco de apoyo emocional y te vas a encontrar en una disyuntiva de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Es una prueba del destino, es alguien que viene desde una vida pasada a tentarte un poquito o a devolver un karma o un dharma. Así es que vamos a ver qué hace Scorpio en esa situación. Así todo, la vida te va a traer pues bonitos retos, te va a traer esos retos de cambio de vida, de salir adelante de situaciones que pudieron ser muy complicadas, de peleas, disgustos, enfados. Y por eso también yo creo que es el impulso de rehacer tu vida, de darte tu espacio, de darte lo que tú necesitas, de darte lo que tú mereces y abrirte hacia el mundo. Abrirte nuevas puertas para ti. Este es un mes como muy liberador, lo veo de grandes cambios, muy liberador. El amor se vuelve a presentar en tu lectura, ese amor que te hace pensar en muchas cosas. Y aquí yo veo la aparición de alguien del pasado con quien fuiste tremendamente feliz, que tal vez no dejas atrás o que no se deja, que no se deja que le dejes atrás, ¿no? Que aparece una y otra vez en tus pensamientos, que aparece una y otra vez porque te busca. Y tú lo que me explicas es que fue una historia. Y mira, tienes desde el inicio hasta el final. Fue una historia muy bonita, pero que tal vez ahora ya hace falta cerrar, hace falta terminar. Hace falta ver que se terminó y que es el momento de dejar atrás. Esto para quienes todavía no puedan olvidarse de un bonito amor, porque yo lo veo que ha sido en su momento un bonito amor, que tal vez trajo pruebas del destino, ¿no? Que tal vez te hizo entender muchas cosas de ti y de tu vida, pero ahora ya es el momento de dejar atrás, de iniciar nuevas cosas. Porque se viene, mira, se viene tal vez otra pareja, se viene la posibilidad de volver a ser feliz. Esto es muy bonito, muy importante. Puertas que se te abren para volver a tener la felicidad. Volver a de alguna manera a creer en el amor, ¿no? Volver a volver a ilusionarte. Acuario, piscis, están en todo esto. Y de dejar todas las penas, todas las tristezas atrás, ¿no? De alguna forma hay como una falta de seriedad o algo por el estilo, ¿no? Es como un engaño o algo por el estilo. Pero pudiste ver lo bonito de la relación que sí tuviste. Todo eso bonito, quédatelo, cierra la página, ¿no? Y más bien, con eso que sí te gustó, con eso que sí fue bonito, con eso que sí fue, entre comillas, legal para ti, ¿no? Construye ese futuro donde tú decides lo que sí fue bonito, lo que sí funcionó, lo quieres en adelante para ti misma, ¿vale? O lo quieres volver a vivir y lo vas a traer, lo vas a atraer a tu vida, ¿vale? Porque sí que viene a tu vida una persona tal vez un poquito mayor, pero un poquito también más seria. Una persona que me la ponen como una persona con honor, que vas a estar conociendo, con la cual el destino te va a estar juntando. Sí, viene rápidamente a tu vida, pero ya viene sin juegos, sin triquiñuelas, ¿no? Y está, ya te digo, al caer en tu vida. O si eres de estas personas que se quiere ir a vivir fuera, le puedes estar conociendo justo en ese viaje, en esa mudanza, en ese cambio de vida que vas a dar. Y ahí está, ábrete con optimismo a esa nueva vida que vas a estar conociendo, que te va a dar tiempo de sanar, de poner cada cosa en su lugar para volver a tener esa felicidad que tú te mereces. Esa felicidad que la vida te quiere dar, ¿no? Con todo el conocimiento de lo que ya aprendiste, sanando tu corazón, poniendo cada cosa en su lugar y viendo que hay nuevas y mejores expectativas en tu vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sanar todos estos profundos sentimientos que se guardan para volver a encontrar la paz, para volver a estar en este paraíso, ¿no? Que es a donde te quiere llevar la vida, en esta transformación que vas a estar haciendo, Acuario, de sentimientos profundos y de renacer como un ave fénix. O sea que vienen cosas bonitas, muy grandes para ti. Date esa oportunidad, ¿no? A ver qué te quieren decir. Hay muchas apariencias, ¿no? Tal vez la persona que quiere entablar de nuevo relación contigo no haya hecho los cambios, no haya hecho lo que debiera. Tal vez la persona que viene con ese bonito y nuevo amor, ¿no? No aparenta ser tu persona ideal. Yo te diría, no te dejes guiar solamente por las apariencias. ¿Qué te dice tu intuición? ¿De qué te habla tu corazón? Comparte, comenta y déjame tu like. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como estos. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.